El chulo, pa' Yeah, yeah, yeah Y a con Forever y el Camer Escucha La rapa de MMS y papi De nuevo rider Lo partimos como un lapi Pula los botín, cálter a Gucci Y el cuello en prenda Andamos a monta en una nave Que no le interesa a quien está pegado Y es que ella es propera, propera Tu cumbus de fula que ella es propera, propera Y en tu ambazo dura acá tú sí Cierra, cierra, cierra Y tú eres un puto honduro que ves Perra, 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 perra Tú andas tiba, tú andas en modo guerra, guerra Niña tú sí cierras De verdad que tú sí cierras Tú eres un puto honduroño que me Mírala como ella anda En el pin la mano con diamante, soltero y se manda Es una eva fina con guapanga Y los chulos están molestos porque a todos les da banda Tiene una casa que está cachete Y un poche de 2018 que corre más con cohetes Ella no está encima ni en brete Demasiado fuerte anda con mi palata Niña tú sí cierras, cierra, cierra, cierra Y tú eres un puto honduro que ves Perra, 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 perra Tú andas tiba, tú andas en modo guerra, guerra Niña tú sí cierras, de verdad que tú sí cierras Que tú sí cierras, sí cierras Tú eres un puto honduroño que perra Tú estás perra, no, tú estás perrísima Tú estás dura, no, tú estás durísima Linda esa prótica, chonda Si yo a ti te cojo, te doy como quiera que te ponga Tú eres una carucha y lindonga Y yo corona si me tiro esa putonga Yalu Kuti, Katerauchi Que juegan prenda Anda, monta en una nave que no le interesa a quién está pegado Es que ya es prospera, prospera Busca un puto en full, es que ya es prospera, prospera No me abro todo el rap acto Es contigo Siempre que yo descampa Escucha Y si me caigo yo me levanta El chulo y el cama El coñeco forever De nuevo cajeron en mi trampa Popo, por eso poposo, popo, popo Por eso Ya vomito por su party ahí Suelta la corda que es mía, vamos Y tú andas todo por acá Tú sí cierras, cierra, cierra, cierra Y tú eres un puto honduro que ves perra, 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 perra Tú andas activa, tú andas en modo guerra, guerra Niña, tú sí cierras De verdad que tú sí cierras Tú sí cierras, cierra, cierra, cierra Tú eres un puto honduroña o qué perra Ya te lo dije una vez Y ahora te lo digo nuevamente Pa' que tú quieres que caliente Che, reggaeton le vuelto a lo que mucha gente Y tú estás todo duraca, tú sí cierras, cierra, cierra, cierra Y tú eres un puto honduro que ves perra Perra, perra, perra Tú andas activa, tú andas en modo guerra, guerra Niña, tú sí cierras De verdad que tú sí cierras Tú eres un puto honduroño o qué perra Que pa' que ves perra Perra, 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 perra Gracias por ver el video.